El Nicaragua Yo nací en Nicaragua Me quedé hasta los 14 años en un pueblo que se llama Chuapa, que pertenece a la ciudad de León También viví en Estelí, Nicaragua, que es en el norte A los 14 años con mis dos hermanos y mi mamá Cruzamos la frontera idealmente para Estados Unidos A mi me gusta todo estilo de música, desde música romántica, música urbana, música de la viejita, de los tiempos de antes Escucho de todo tipo de música Me gusta bastante escribir, leer, me gusta cada vez que hay un libro bueno que me llama la atención Lo termino rápido Siempre me ha gustado creírme que era pequeño Y ahora se dio la oportunidad de escribir una canción para Centroamérica Sonido de Libertad es una canción que escribí para Centroamérica Yo ya tenía mi parte escrita y escuché el coro de Gustavo Bucardo, que es un cantante nicaragüense Y decidí pues ofrecerle, hacerle una versión urbana Y mi intención con esta canción es recordarle a todos nosotros los centroamericanos Los valores y tantas cosas que tenemos en nuestros países para estar orgullosos de ser centroamericanos Desde Nicaragua, donde yo soy, Guatemala, Honduras, Felice, Costa Rica, Panamá, El Salvador Todos unidos, todos orgullosos Los que estamos dentro del país y fuera en el exterior Esta canción es para ustedes, para los que cruzaron la frontera igual que yo De una manera tal vez ilegal, tal vez legal Y para los que están dentro del país, que aman a su tierra Igual que como nosotros que afuera queremos nuestro país también Bueno, mi nombre es Mr. Melly Y aquí les dejo la canción que yo considero la mejor canción que tengo hasta este momento Sonido de Libertad, espero que les guste